Dijo que me está olvidando, que ella no me quiere ver, que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando, que no lo supe querer, papi que le voy a hacer Y si no siente nada, esta noche la he indicado, pa' que haga lo que hacía, como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido, sé que tanto te gusta, pa' que cuando esté enfrente me lo digas en la cara Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada No sé si tú a mí sí me dolió, la noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió, no fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su maldad se la traía escondida, hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte, esperando volver a verte Dime dónde te escondes, hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte, esperando volver a verte Dime dónde te escondes, hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Bebé, no me explico cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah, yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todos los cachos que publico Pero si no quieres, pues yo no quiero a nadie, le suplico Por eso tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría y yo con ganas Tú no aparecías y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Yo no quiero ser mala, pero es evidente Que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé, te conozco porque tú me mientes Entre todas esas perras yo soy diferente Dije que cuando entro en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP pa' dime que sí Quiero estar contigo Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP pa' dime que sí Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Si él a ti te pichea, pa' mí tú eres la indicada Te envolviste con él, porque antes yo no estaba Y si él no siente nada, baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido, ese que tanto le gustaba Uy, ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como miela Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo la hago mía, mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, yeah Nada, 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 nada Que ella no siente nada Nada, nada, nada Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Como tú ninguna tú le ganas a todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bella que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa Pa' así llamarme y yo puesto pa' buscarte Cuando me necesitas Me necesitas un beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Le, 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 le contigo tengo fantasía Antes de te la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve y mil razones Tú te otorlaste por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, ¿por qué quiero maltratarte toda? Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Con tu ninguna tú le ganas toda Le ganas Mira, Rao Te hicieron para mí Lo supe aquella noche que te tuve Apreciando todas tus besos Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Contigo voy a toda Como quiera papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciendo lo que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmó los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a medias Tú me besas toda Quédate conmigo y pichearle a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda Yeah, 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 yeah A la refuse Ya Niñito bares, baby Li, li, li Tau, el lans Casué, baby JXBN, El Ingeniero Ovidos Fresh Yeah DeNodda блиonaire Tau, el Twenty God Suelo neo Limitless records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio, si tú tal Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Esos negocios ya no me interesan, si hasta hace poco pichampan Tengo la pa' que si me des la mesita, repite mientras contaba ¿Puta? Puta pero no tarada Debería ser abogada, no se me escapa ninguna juzgada 980K, solo en enero pa' En el año son cien más Llueve money, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Él me llama, dice quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Para usted que ya no Hola, hola Te habla mi contestado Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar conmigo Perra, perra Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Hola, hola Te habla mi contestado Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar conmigo Perra, perra Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer lo que sé Yo no peleo por cuero, mami, quédate conmigo Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto ¿Qué llamo quién? No sé quién es Me quiere olvidar, pero ahora me pegué Y ahora está su beba Me llaman del barrio la jefa la que está sonando, bitch Hola Hola Te habla mi contestado Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar conmigo Perra, perra Y de todas las mejones En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty XL pero usa los pa' anti-amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un par de psycho estoquea' No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Con par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve a mí Ella se ha vestido a la desvestir Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen no La contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Me sigue Y me lo va a volver a Pony Oasis Oasis La Trinidad Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio sola A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante Solo un cobarde, ma Quiso bastante Para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer, ey De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Oh, be on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Leas, los mayores The Crystal Man Leonea Home Flow Oh, be on the drums, oh, yeah Sunshine Remaniye 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 magnesye Se trata La primera del disc ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de este me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, a ver, a ver, a ver Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacino en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brújula hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó en lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Papi, lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Uy, uy 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 Dime mai, ¿qué es la que hay? Ésa nice, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu side Saco un rato Que estás sola ya me vieron el dato Dame el pi nieu, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby estoy a sotra liga Pero tú estás por encima, ey Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy, voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy ¡Chau, chau, chau, chau! Layers on me, vivo facs on, layers on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no, si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego, ay, como me niego Dime, dime, que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todos esos bobosos pasan a los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto Pa' que te digas, pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así, llegué, me fui Ay, zumbi, llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Ay, zumbi, llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Ay, zumbi Mami, no me digas que no Si sola chupia del trueno Mami, tú la si te vas, tu amor y más famoso que Lennon Dime, dime tú y yo le llego Ay, jalo de miedo Baby, dime que yo tengo que ser pa' vernos de nuevo Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores, enojado el fire Jugó por la preventa pero no vio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y así tiempo cambie la regla Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Chegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Chegué Me fui Me fui Fui Mami, no me digas que yo Con la gente que lo nuestro está perdido Con la gente que está perdido Me ha jodido el corazón Me ha dejado roto en dos 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 Yo soy todo de los niños Surrí de esta área Y cuando conozco mi rap me aplaude todo a mi primaria Yo soy todo de los niños El rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy todo de los niños Ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté Contar Dame cosas pa' que no Oh yeah Amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Que no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me ha salido entrenarte tanto Y a la vez no te quiero ver Y cuando me levanto No sé qué carajo No importa lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco Lo que elijo Debo hacerle caso al que dijo El que la sacerdote El que la sacerdote Y el que la sacerdote Ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada De verme perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repitas Algo que ya sé Incruta bien A veces que fallé No fuiste tuyo También te lloré Pero aprendí Y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estás Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Oro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces En el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Jamás te importó No, no, no No, no, no ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Sin mi corazón Jamás me importó No, no, no No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Y ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los tramanitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Ya saben todos nos llevamos 2026 Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Trap no son tus putas Trap es mi equipo tumbando el club Puta entro escupiendo Pura adrenalina Vaciando tinta en la esquina Garchando con la más fina Mirando mal al que mira Tirándole al que me tira No veo entre todas las mierdas Negro, no quiero tu cima Si querés, perra, fresh Perra, sé muy bien que me querés tener Perra, es perra, me esperan Creo que una era tu mujer Nega, next, nega, best, nega Tu grupo nunca lo va a valer Nega, mentiras, qué, tira Mi puta ya sabe cómo es, nigga Tira, vi, pero no dispara Con sushi se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelos Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo, corto en junio Con mis negros facturando Tu puta enterada quiere estar tumbando Y yo no lo digo Lo dice la cachando con la Barbie Manténlo escondido Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo Así es como vivo Como dice Niki, la combi completa La tengo tumbando el club Entre el barrio y el alcohol Puesto sin nada, que contra Criento presumir Papel de color y firma de autor Hasta ahora tumbaron, no fuimos Matrapa llevándose el doble del jeep Me estrape en el fin, son las ganas del siglo Llegan al club los que odian dormir Y el after en el after se hace infinito Tú me la da, me daré el dito Dejar la concheta en el limbo Si no vuelco nada, me vete en mis brazos De ningún pecado resisto Mando ubicación y me quiero encontrar Catucho no sobra para disparar A bromo real, yo si no, no le insisto Un precio tan bajo, ya nunca había visto Ando en la tropa con Tony Distribución desde el West Hacen que no parta y no me No hay tantos pelos de ayer Actitud y estilo que tu mamá en club Nada de eso es tuyo, así que dámelo Las ex de mis chicos van a verme al show ¿Quién va a discutir que la jefa soy yo? Ese lo que está patiendo y no double cup Yo creo que es vigilante la Robocop Y está hablando de mi estilo, de mi tumbao Le puedo tumbar la guacha que tiene al lado ¿Qué es lo que es lo que es lo que tiene miedo? La nena va a quedarse con su trofeo Ya te lo avisé y no me miren feo Tumbando el club Tumbando el club Tumbando el club Tumbando el club Ya saben todos nos llevamos 2026 Tumbando el club Tengo un colorful Con caras tatuadas el duco y el Tony Entrando a la disco con flow al Caponi Si quieren el plug, no tiran un call-in Súbelo, abájalo, que yo entro como siempre Préndelo y pásalo, que ya son cuatro y veinte Ando en el club, en demonio, comida en mente Antonio Montana, padrina, tu referente Y aunque ellos preguntan por mí, en la calle estoy clean Por mí ya no recen Aunque con nada salí, nací pobre, muero río No me importa quién le pese En 2016 yo tenía 14 Y mi negro tumbaba en el club desde entonces Besas de chico, tú te de yo no sé 0600, súbime las voces Fuck esas putas de trap Sé que les tiembla para disparar Lo suyo vender, lo nuestro robar Frigordo valor, fact chapo guzmán Y yo qué sé si no entiendo nada Fumo pa' olvidar y no piensa en nada Mejor cállate y no me diga nada Guacho, no desarpece tu coordenada Los guachos del barrio no consumen molly Acá hay vino pretty ribotril Si escuché tu santo, está equivocado Acá le rezamos al gauchito gil Mi cintita roja, le tapa la envidia Por si me quiere frenar el civil Me revisa, no me encuentra nada, me río Con tus caracas la consumí Que sigo ganando, que sigo rompiendo Y partiendo tu club, club, club Me merece a guachos, quiero otra cadena Reyecto la va, va, va Siempre te regalas pero digo no Solo pa' lo mío yo te digo así Estamos como nuevos, no me ves jamón Quieres que le firme con mi nombre a él Que estamos en el club, comiendo de club Viviendo de club, club, club Con los guachos full, con la guachos full Volverá te estás criollo o no Todos me regalan pero quiero más Siempre te lo dije voy sin trabajar Ella no me quiere, no me importa na' Vienen los millones pa' tumbar el club Se calabico con un cadenón Con cara de nada fumándome un blon Tus putas sabes quién soy Sabes que vine a tumbar el club No pares de mirar la tienda un cadernón Me pedí que aguante el calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasado de aquí como Goku Con un chau y con dos Q Si me gustan tengo el club Más fácil que a ellos Suena nota la nota Suena nota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Pasado de aquí como Goku Con un chau y con dos Q Si me gustan tengo el club Más fácil que a ellos Suena nota la nota Suena nota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Llegó el momento de decir la verdad Deja un par de Q por toda la ciudad Simón Dicen que te pongo a bailar Si te mueves culo Pula pegan al club You bitch Ronroneando en el medio Mira como sacude si parece un salero Pienso saí quítamelo del medio Ya nos cargamos el año Beat en su año serio Que están perseguidos Me chupan la sangre Parecen vampiros Dame dos Disparos que tiro Me chupan el flow Ya me tienen podido Se como dos Esos no son trap niggas son homeboys Trap no es tu puta girando como un trompo Trap es mi negro y encerrado puñalado con un pedazo de vidrio en un espejo road Que ahora todos tiran beef Yo los vi son mas de dos Pero son los trap manitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo, que, que, que Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Uh, C, 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 Sean C, se apareció en la C90 Hice mucho ruido, toda la gente atenta Muchas salsas y más orino hasta la venta Cuando yo empecé no tenía ni pa' la renta Ahora me cago de risa cuando hago las cuentas Alto matemático y ni había dado cuenta Ay, flow que ostenta, eh, incrementa Wow, preco, mentos, menta, eh Lo mueve en cámara lenta Para, 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 para C, C, corre la voz y todos nos reconocen el party Se puso en los cuerpos, está pirando Pispea, los miro como ellos me miran, ok Crazy como hasta las seis Se me tiran como de a seis Mochito y coronado como rey, ey Ok, yo lleno la maleta, casi completa La gente inquieta, todo calladito porque a mi respeta No con movilidad me apertaron la C90, yeah Oh, C90, C90 Llegando el party en la C90 C90, C90 Llegando el party en la C90 Ya voy de bola, damos a mi pop de buena Tengo un par de feelings pa' quemar con ella Muéveme ese booty como sabe nena Tú prendiendo el suelo con la C90 Mi amigo con un Kripton pero yo voy con la C Cuatro turras que me siguen en dos son las wey Las polis me preguntan pero yo no lo sé La droga la tomamos y no revísame Paso con la moto pero agarra la cartera Señora yo no robo, me explota la billetera Yo vengo del barrio por eso que tengo tierra Pero anochecimos remi nos pegamos como sea Oh, baby C90, C90 Corro al lado de la XTZ Se lo inventan, te lo cuentan Ya no le creo, son cenicienta Gente nacional como trueno, ey La operación se en el aeropuerto, uh Y quieren matarme como leono Fumando con Babi y me enterro Y ahora le pica, como le pica No me complica, coche en el bicar Llama a tu chica, se comunica Pide una cita, que se repita Ah, 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 ah Cuando paso me la llevo de puta acá Voy con la campera volando como una capa El porro en la media y en la mochila mi paca Oh, C90, C90 Llegando el party en la C90 C90, C90 Llegando el party en la C90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty Cómo sabe nena Tú prendiendo el suelo con la C90 Ay, no la sé No Ven Ta' tu, tu pumante Lo Cuenta Doscientos concierto En Venta Y todas las gradas se fue Ya con Ey, ten Ta' bro, uh Ey, no me toque la bocina Que con el John C, soy el John John Cena One night for ta' chima Sácame de fuck que lo tengo encima Estuve en México, también en Lima Cuando yo parejo se te cambia el clima La boli me para porque estoy aquí en China Haciendo quilly y chique a la cima Shit, usted está hablando cosas que ni son En la moto me fui pa' la casa de mi son Haciendo más ruido que la Halley Davidson Uh, yeah, trueno de viso Bloque de viso Pune para el médico Neo, Bobby, trueno, épico John C, C90, Cepico Oh, C90, C90 Llegando el party en la C90 C90, C90 Llegando el party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty Cómo sabe nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Ando sin un peso Lo que tengo es sexo Pa' darle candela Si quiere la beso Me quedo tranquilo Negro lo asimilo Vivir como quiero Siempre fue mi estilo No importa si falta Si debo o no tengo Me fijo mañana Cómo es que lo arreglo Trabajo de día, de noche Si la brego igual tiro un tema Y capaz que me pego De nuevo estamos acá No me importa nada Dice que quiere matarme Yo le digo amor y paz No somos iguales No pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando Y lo que quieren figurar Cuando arranco el maquinón Nena pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme manito No lloro No pueden llegarme Si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda Lo quema No deja nada Cuando me mira riendo La quiero comer completa Nena súbete a la nave La clave la C90 Oh C90 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 Llegando el party en la C90 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 Llegando el party en la C90 Ya voy de bola La dama mi ponte buena Tengo un par de Philly Pa' quemar con ella Muéveme ese booty Cómo sabe nena Estoy prendiendo el suelo Con la C90 Yeah John C Mami Trueno Bobby Neo This is the remix Ok Karana boys Boys Dijo que me esta olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi Que le voy a hacer Y si no siente nada Esta noche la indica Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Sé que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos Su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Súmarla se la traí escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todo lo cachón que publico Pero si no quieres Pues yo no quiero a nadie le suplico Por ese tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Ella estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala Pero es evidente Que se cae tu piel Y cuando estoy enfrente Bebé te conozco Porque tú me mientes Entre todas esas perras Yo soy diferente Dije que cuando entró en la disco Tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Quiero estar contigo Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Si él a ti te pichea Pa' mí tú eres la indicada Te envolviste con él Porque antes yo no estaba Y si él no siente nada Baby bésame en su cara Pa' quitarte el vestido Sé que tanto le gusta Uy, yeah Que me ve en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Ya le trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se juzgó Ahora yo la hago mía, mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Oh, yeah Nada, 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 nada Que ya no siente nada Nada, 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 nada Ya te conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio pero a mí ¿Qué me prefieres? Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Él te tiene seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el evo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él te sientes ridícula Prefiere quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat eso Un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren Si te descubren di que yo te provoque Porque yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a actuar Me dices bebecita y nos vamos a actuar Cuando nos besamos cuando nos besamos Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte toda Te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Te hicieron para mí Lo sé pa' aquella noche que te tuve Apreciando todas tus besos Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Que rico es fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más que no y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos bajamos a todas Contigo voy hasta ayer Como quieras papi rápido lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo boom haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo y picheale a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Vengo me meto Yo quiero comerte toda Él te lo hace a media y yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Tú me dices bebecita y nos vamos a toda Va a comerte toda, yeah Yeah, 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 yeah All that froze Yeah Nenito bodies, baby Li, li, li Li, 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 li Casu, yeah Baby JX, el ingeniero Ovidos fresh Ovidos fresh, baby Dinos de billionaire Suelo neo Limitless records No me llaman seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose Hola Hola De la micón de tal Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar con mú Perra Perra Y de toda la micón En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Esos negocios ya no me interesan si hasta hace poco pichaban Tengo la pa que si no de la mesita repite mientras contaba Puta Puta pero no tarada Debería ser abogada No se me escapa ninguna juzgada 980K Solo en enero pa En el año son 10 más Llueve money, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Él me llama y dice quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Para usted que ya no sé Hola Hola De la micón de tal Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar con mú Perra Perra Y de toda la mejor En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Hola Hola De la micón de tal Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar con mú Perra Perra Y de toda la mejor En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Que la haga como yo Que tenga lo que yo Me vive tirando pereta intentando hacerlo como yo Eh Largué tanta data que todas tus gatas me odiaban y me rinden culto Ella se pone sata si le hablo de plata y convierten al agua el insulto Me mira como si estuviera loca y que A callarle la boca ya me acostumbré Actuando como si supiera menos lo que sé Yo no peleo por cuero mami quédate con él Yo lo probé lo descarte no era pa' tanto Me lo robé lo secuestré perdí el encanto Que llamo quien no sé quién es me quiero olvidar pero ahora me pegué Y ahora está su beba me ama del barrio la jefa la que está sonando Hola Hola Te lo han me contestado Así no te atienden el teléfono segura que no quiero hablar como Perra Perra Y de toda la mejor En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!